La presencia del cumpleañero ¿Quién cumpleaños? Muesa Está arriba Muesa ¿También? El de Marendi Muesa ¿Alguien puede llamarlo? Porque es la hora de... Ya casi estamos por terminar Pero bueno Esta canción que viene a continuación Habla de... Bueno Los... Los narcotraficantes Los corridos que hacen de los narcotraficantes Bueno, toda esta gente que se dedica a los del cártel Todo esto Vamos a pasar por acá para allá Vamos a vender María Vamos a todo Puro contrabando Puro contrabando Entonces, bueno Esta... Esta es una canción Que quizá les recuerde una película De Quentin Tarantino Ah, mira, digo Ahora está... Queremos dedicar esta canción al cumpleañero ¡Feliz cumpleaños, señor! 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 ¡Gracias! Les pidió sus documentos Les dijo de dónde son Ella era de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Yo, 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 yo Son cosas Incompartidas A los ángeles llegaron A Hollywood se pasaron En un callejón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Ay, 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 ay Y hoy también se las pagaron Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se jodes a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 no llores, porque cantando se alega el cielo y con los corazones Son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tus santos, las cantamos a ti Te das por despedida con la parte que te toca, ya puedes, ya sé tu vida, yo me voy pa' San Francisco Te das por despedida con la duela de mi vida, soltaron siete brazos, caber y el millón La policía solo a Dios, una pistola tía de dinero y déjame enviar, ya, 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 ya Que jamás se supona, andaba arriba, andaba center, el reglo selling, cabrón, tú quinadas ¡Gracias!